Hola Hola Estoy tratando de poner mis lives Hola ¿Cómo están? Estamos esperando que Reúnan a sus pequeños en la casa Aquí estamos Desde Atlanta, Georgia Estamos a temperaturas de 60 grados Está un poquito Templadito Está rico el clima ¿De dónde nos hablan? Háblenme Soy un poco tímida Y me decidí estar afuera en el patio De donde vivo Y estar Relax Estar en mi casa Safe, segura Y espero que ustedes estén seguros en sus casitas Disfrutando de este sábado Charlotte Nueva York Nueva York Nunca he ido a Nueva York Siempre he querido ir Y pues aquí estamos en Atlanta, Georgia Es una ciudad muy linda Muy, muy bonita Estamos aquí En este puro árbol Y pues I love it Me encanta Me encanta O sea Que se sienta la naturaleza en estos momentos En los que le estamos dando un recreito Se siente como que Un respirar más puro ¿No creen? Yo lo siento así Saludos, saludos ¿Qué horas son? ¿Ya estamos listos? ¿Cuántas personas? Tenemos cinco Tenemos seis Hola ¿Cómo están sus pequeños en la casa? ¿Cómo están? Yo Tengo dos chiquitos Ahorita pues Están con Con su papá Están grandecitos Ya tengo Dos varoncitos Uno de De nueve Y otro de ocho años Adrián y Aarón Y pues Ellos A mí me encanta pintar Me gusta Proyectar Cosas que me hacen sentir bien Y especialmente En estos tiempos Que hay que estar más fuertes Para nuestros pequeños Ellos son como más en el En el boys world Como le dicen Entre Son muy nenes Y Les gusta andar jugando Y que les gusta andar ahí pateando Y que Luchando En su imaginación Y pues Ahorita pues Les di su tiempo Porque han estado En la casa Estudiando He estado trabajando Con ellos También Y como que les doy Un pequeño recreo También Pero muchas gracias Por sintonizar En Veoleo Les doy las gracias A Veoleo Press Por darme la oportunidad De estar con ustedes Interactuar con ustedes Soy un poco penosa Mi nombre es Patricia Hernández Soy originaria De El Salvador Y pues Me encanta Pintar Siempre desde chiquita Pues Eh Dibujaba Mis garabatos Como dicen En mi país Dibujaba Ropa De muñecas Y que Garfield Me gustaba mucho El gato Garfield Mi hermana La de en medio Me enseñó mucho A A Visualizarlo A estar bien Con ellos O sea A dibujar bien Y ya lo tengo Bien sincronizado A Garfield So Estamos aquí Para Entrar en sus hogares Y estar con los chiquitos De la casa Para darles un Un poquito De nuestra Nuestra lengua nativa Nuestro Pues Nuestro español Somos aquí latinos En las cuales Venimos aquí Para darle a nuestros hijos Un Un futuro mejor Y a pesar Y a pesar de que Estos días Están medio Confusos Y ellos Están muy Confundidos En ejemplo Mis hijos Están muy Confundidos Y les explico Que es una Pequeña Staycation ¿No? Pues estar en casa Y convivir Con nuestras familias Y estar saludables Y estar bien Se escucha abajo A ver Y ahora ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? A ver ¿Se escucha bien? A ver Demen unos Thumbs up A ver si se escucha bien ¿Se escucha bien? Hello Hello ¿Me escuchan bien? Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ok Vamos a empezar ya Ok Ya son las 10 y 3 Aquí en En el este No sé Me imagino yo Que estamos Compartiendo Las mismas horas Esperamos que Muy bien Que bien Que bien Que bien Esperemos que Gente de otros Países Nos estén Sintonizando Aquí Muy bien Ok Perfecto Para enseñarles Nuestros chiquitos A empezar A como A introducirles Con nuevos métodos Para ellos Que es nuevo Para nosotros Es Cosas básicas Pero así Aprendimos En un momento A como A desarrollarles Su sentido De la vista Y sus Sensores ¿No? Yo tuve Chiquititos Y así Los enseñé Y con Los tres Colores Primarios Vamos a Hacer Magia Me encanta La naturaleza Y no sé Si ustedes Vieron El último Post De Veoleo De mi Ilustración No sé Si lo pueden Ver En el teléfono Aquí Es este Y pues Me Inspiré En mucho Me inspiró Mucho En el arte Salvadoreño Y pues Porque así Crecí Viendo murales De este estilo Muy gráficos Muy tradicionales Muy artesanales Y pues Siento que El color Pues los colores Dan vida Miren que bonito Lo que está aquí atrás Y pues Estamos dando Gracias a la naturaleza Y pidiéndole a la vez Perdón como adultos Por lo que está sucediendo Y darles a entender A los niños Que la naturaleza La madre naturaleza Está muy feliz Muy contenta Porque Está respirando Y nosotros Estamos gozando De esa De esa vibra ¿No? O sea Estamos adentro Estamos muy seguros Para estar saludables Pero a la vez Podemos estar afuera De nuestros patios Dar una caminata Y Disfrutar Disfrutar De estos Magníficos colores Y vamos a empezar Con Los tres colores primarios Los tres colores primarios Vamos a regresar Papás A nuestros momentos De escuela Que eran los mejores Empezar con los tres colores primarios Que son El amarillo Rojo Y el azul Con estos tres colores primarios Podemos hacer magia Ustedes saben Que podemos hacer Muchos 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 colores Y Ayer estaba experimentando Un poquito Y pues Podemos Podemos hacer Darle nuestra imaginación Los colores Como queremos ver A la madre naturaleza Si ustedes Ustedes hicieron Un dibujo propio De lo que Ustedes se imaginan Como está Afuera Como se sienten Ustedes afuera O como se siente La madre naturaleza Estando sola Con los animales Las flores Los bichitos Los bugs Alrededor Pues Está descansando Y esto es lo que yo hice Puse lo que es Letra que dice Gracias por estar En casita De un pajarito Que está Sosteniendo Una banderita Y agradeciéndolos A todos nosotros Porque estamos En casa Cuidándonos Como Estamos cuidando La naturaleza Y pues Vamos a empezar Pues Mi arte Lo hice digital Pero lo quise dibujar Para que vean Como vamos Poco a poco Haciendo esto Y empecemos ya Entonces Está el amarillo Combinemos primero El amarillo Con el rojo Vamos a ver Que podemos hacer Con el amarillo y rojo Así que pongamos Yo tengo platos Pueden usar platos De la casa Porque estos Son Acrílicos Son Como Témperas Serán Y pues Se lavan bien En agua Solo pueden usar Platos de la casa Platos desechables Y si tienen De esos Platos Para pintura Pues está Perfecto Entonces Bueno Primero Vamos a empezar ¿Por qué no empezamos? Perdón A dibujar Con los tres colores Primarios Pongamos un poquito De rojo ¿Qué podemos hacer Con los tres colores Primarios Primero Literal En los que podemos Si han hecho Un laguito Pues pintemos El laguito De azul Podemos empezar Así Recuerden Que podemos Tener nuestra Copita de agua Para mojar Nuestras brochas O nuestros deditos Y una toalla Yo voy a empezar Con el sol Este es el sol Y esta Pueden preguntarme También Bueno Cuando están abiertos Bueno Podemos pedirlos En línea Este tipo De papel Acrílico Es muy Muy bonito Para pintar En el papel Podemos pintar aquí Vamos a empezar Voy a empezar Con el sol Y comentenme Si quieren Hacerme un video Porque a veces Me siento Como que Hablando sola Espero que estén Todos bien Que estén Interactuando Con sus bebés Recuerden Niños Que no Tiene que ser Perfecto Que todo lo que Ustedes hagan Es ya Perfecto Ya es perfecto Miren Lo que dicen Con el amarillo Que más Podemos pintar Con el amarillo Podemos pintar El sol Podemos pintar Yo por eso Cuando hago Mis animales Lo hago En una forma Artesanal Porque puedo Incluir Muchos colores Entre ellos Puedo pintar Que más Que más Ustedes pueden Decirme Aquí Alrededor Recuerden Que no Tiene que ser Perfecto Y luego Voy a Cambiar Con el rojo Que puedo Usar Con el rojo Puedo pintar Detalles Como Quiero pintar Este pajarito Aquí Puedo pintar Los labios De la madre Naturaleza Para que se vea Guapa Y bonita Si estuvieran aquí Se siente tan bonito Estar aquí afuera ¿Qué más podemos Pintar? Puedo pintar Un poquito De acá Como Los labios De la luna Porque le hice Unos labios Bien bonitos A la luna Permítanme Que no les voy A mostrar Así con detalles Un momento Porque Estamos ahí Llenando Los espacios En blanco Puedo también Pintar La mariposa Una mariposa Con panza Roja Y esta hojita Aquí Que yo hice Acá Para detalles ¿Qué podemos Hacer con el azul? Si ustedes Han pintado Un lago Un río O algo así Pues podemos Agregarle el azul Que es el otro Color primario Y Los colores primarios Son colores En los cuales Nosotros podemos Extender Hacer Otros colores En caso Para poder Tener esa noción De cómo Combinar Y cómo Crear Otros colores Aunque a veces Pues ya Hay factorías Que ya Pues marcas De pinturas Que ya Tienen Los colores Ya hechos Pero es en base A estos tres colores Las líneas Están hechas En lápiz Y al final Yo les voy a pasar La línea Que va a estar afuera Que es negra Pero Es lápiz Ustedes pueden dibujar Lo que sea Como ya les había dicho Que es base En la naturaleza Y pues pintamos Primero Para llenar espacios Y ya después Marcamos Las líneas Negras Para Predominar El dibujo En sí Pero aquí está Hola, hola Vamos a ver Si yo puedo dibujar Una línea azul Me encanta El color azul Me recuerda Mucho a mi país ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la bandera A veces Nuestras banderas Tienen Colores muy bonitos Las banderas Del sur De Sudamérica Tienen colores Muy preciosos Como el azul Tienen La mayoría Tienen colores así ¿Quién no tiene Las banderas así? ¿Qué país? Creo que Colombia Ecuador Venezuela Tienen colores primarios El azul Y el blanco Pues Los colores de Centroamérica O del Caribe De este país De Estados Unidos Los colores de Centroamérica Que es el rojo Y el amarillo Ya tengo amarillo Aquí un poquito Le vamos a poner Un poco de rojo Y a ver Qué color sale Vamos a ver Un, dos, tres Cuatro Vamos a combinar Revuelva, revuelva, revuelva Revuelva Así como le ayudan A sus papás A revolver Cositas Para cocinar Miren Es como que Si estamos cocinando Y pintando Estamos cocinando Algo Qué va a salir Entre el rojo Y el amarillo Qué puede salir A ver Qué creen Que va a salir Anaranjado Miren Color naranja En qué colores Ven el color Anaranjado En la naranja En las frutas A veces El sol Da un resplandecer Anaranjado Cuando se va a ocultar O cuando va a amanecer Miren A dónde podemos poner Anaranjado A Ecuador ¿Ven? Ecuador tiene colores Muy hermosos También en su bandera Pintemos anaranjado En donde ustedes Puedan ver Anaranjado Recuerden Que si ustedes Comparten sus fotos En lo que vayan a hacer Aquí en Veoleo Los podemos publicar Sería una buena idea Sería bonito Porque quiero ver Qué obra de arte Ustedes hacen Quiero verlo Porfa Compartan También pueden compartir En mi En mi Instagram Que es P-A-T-L Punto S-B Sigan Me pueden seguir Y me pueden compartir Sus obras de arte Porfa Que las voy a compartir En mis historias Y quiero ver Qué han hecho Sus chiquitos Ayúdenlos ¿Ok? Ayúdenlos Ayúden a mis niños Quiero que Ellos entiendan Que podemos crear Cosas muy bonitas Y que ellos Pueden Ellos son capaces De todo Así como ustedes Lo son Acuérdense que No tiene que ser Perfecto Porque no hay Cosa que Sea perfecta Más que nosotros Miren Anaranjado Y qué más Podemos poner Anaranjado Puedo ponerle En esta Tortuga Le voy a poner Un poquito De anaranjado En su Caparazón Me encantan Las tortugas Yo he rescatado Dos tortuguitas Ahorita Que están conmigo Que los voy a dejar Un poquito Libres Cuando Estemos libres Literal Miren Salió el anaranjado Podemos hacer magia Con el anaranjado Miren Puedo ponerle Acá Me están chiviando Ahorita Un poquito Y acá Me gustaría ponerle Anaranjado Acá Y aquí Y acá Y acá Perfecto Vamos a cambiar A otro ¿Qué quieren hacer ahora? Combinamos El rojo Y el azul Aquí está Pongámosle Un poco de rojo A ver Qué creamos Vamos Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ver Qué sale Revuelvan 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 Vamos a ver Qué sale Qué puede salir Te creen Revuelvan Más Acuérdense Que pueden Tonificar O Como Balancear Esos colores Si le ponen Un poquito Más de rojo Un poquito Más de azul O de los De la naranja O si lo quieren Más claro Le pueden poner Un poquito Más de amarillo O si lo quieren Un poquito Más oscuro Póngale Un poco Más de rojo A ver Gracias por Sintonizar Otra vez Muchas gracias Papás Por apoyar A Veoleo Es una Plataforma Muy bonita Para crear Cultura Y nunca Olvidarnos De dónde Venimos Me encanta Esta plataforma Me encanta Veoleo Y por favor Recuerden De bajar Sus Sus papelitos Para colorear De muchos Artistas En Estados Unidos Que queremos Que sus hijos Pasen un momento Grato En estos tiempos Miren Morado Salió morado Le salió morado Dígame Con Con Los pulgares Para arriba Así Le salió morado Le salió moradito ¿Qué podemos hacer Con morado? Miren Con el morado Hay colores Como hay flores moradas ¿Qué flores moradas Me pueden decir? Dígame Lavanda No sé No soy muy mala Con los nombres Pero hay flores moradas Alrededor Porque Es muy bonito Pero creamos Con el azul Y el rojo Creamos Morado ¿Qué podemos hacer Con el morado? Ustedes pueden hacer Como quieran ver La naturaleza Pinten Sean libres Vamos a ver Vamos a hacer Este morado Aquí Vamos a pintar El morado En este resplandecer Quiero hacer Un resplandecer Del sol Muy colorido Muy colorido A ver ¿Qué color? A mí me encanta El morado Me encanta mucho Me encantan Los colores Me gusta hacer mucho Si van a mi página De Instagram Es muy colorido O sea Yo crecí Viendo muchos colores Alrededor Por medio del arte La naturaleza Cosas Nuestros orígenes Tienen mucho color Somos muy coloridos Muy sabrosos Y coloridos Miren También También el mío Mira Qué bonito Hola Bienvenidos Qué más le puedo hacer Morado Vamos a hacer Esta florecita Bueno Acuérdense Que le podemos poner Ya sea Más 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 Rojo O más Azul Si quieren Hacer algo Acuérdense Que hay colores Neutros Si quieren Ayudarse Como el blanco Que da brillo Y el negro Da más Profundidad Más acento Entonces pueden Ayudarse Con blanco Pero ahorita Queremos hacer Más magia Entre los tres Colores primarios Y qué podemos Hacer con esto Voy a hacer Este resplandecer Aquí Va a quedar Muy precioso Yo no puedo Esperar Las obras De arte Que ustedes Van a hacer Yo quiero Por favor Otra vez Compártan Por favor Y este pajarito Bonito Lo voy a hacer A la morada Uh Qué bonito Ok Ok Perfecto Acuérdense De Mantener Sus brochitas En agua Para que no Las arruinen Y que sean Así Muy bonito Perfecto Ahora Próximo Que es el último Color que me queda De los tres Hicimos Anaranjado Que es con el color Rojo Y amarillo Con el morado Salió Rojo Y azul Y ahora que va Y ahora que va El rojo Con que lo podemos Combinar Con el azul Que le ponemos azul Y que va a salir Vamos a ver Musgotitas Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué no? Cinco ¿Quiénes tienen cinco años? De cuatro a cinco años Levanten la mano ¿Quiénes tienen bebés de cuatro a cinco años? Vamos a ver Y Vamos a combinar acá Revuelvan 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 Perdónenme Amarillo y azul ¿Cuántos años? Díganme que tienen sus bebés ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos años tienen? Perdón Fue un error de cabeza Vamos a combinar Que hay entre estos dos colores Recuerden Amarillo y azul Revuelvan 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 Estoy un poquito nerviosa Perdónenme Dispénsenme Revuelvan Revuelvan Revolver Acá Quiero crear un poquito más color en este Ok Espérenme 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 Yo creo que el resplandor del día Cuesta un poquito Mira Se ve mejor Que creamos con el amarillo y el azul Verde 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 Yo creo que el color de nuestro planeta es todo verde Tiene mucho, mucho, mucho verde Le podemos poner verde Le podemos poner verde a nuestra pintura Lo pueden ver mejor Díganme si todos lo pueden ver bien Creamos verde Con qué color otra vez? Con azul y amarillo Ya creamos Ya creamos Perdonen esto fue un error de mano y de mente Verde, morado y anaranjado Pintemos. ¿Qué van a hacer este fin de semana con sus niños en familia? A mí lo que me gusta hacer con mis hijos es pintar, es ver películas, perdonen. El background, estoy con mis vecinos alrededor. ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus pinturas acá? ¿Quieres abrirlo por aquí? Sí. Espera, ¿quieres irme a cortar la envuelva? No, no. No, no. Ustedes saben que yo he estado en el séquil por una semana, así que estoy segura. Muy rápido, ¿sabes qué? Sexto a la esposa de mí me dio una serie. ¿Están ambos de mis hijos? Oh, oh, yeah. Oh, Dios mío. Aquí. Hice una ardillita bien bonita para pintar, miren lo que estamos haciendo, miren el verde que creamos. Verde, ¿conocen un país que tienen verde, una bandera? Estoy pensando, ¿qué países tienen verde? ¿Le pueden decir papás? El pasto es de color verde. Ahí a veces cuando yo era pequeña veía el color, el sol a veces da un resplandecer muy multicolorido, muy tornasol. Yo esa palabra la aprendí desde chiquita. Es cuando hace, cuando tú haces con tu agua así, así se hacen los colores del arco iris. Eso es como un efecto tornasol, un efecto de luz o un efecto que la naturaleza haga, hace colores al mismo tiempo. Yo veía verde allí en eso. Acuérdense que nuestra visión es muy diferente y eso es lo bonito, que seamos diferentes, que veamos las cosas de una diferente manera. Porque compartimos lo que vemos, comparten con sus papás, que es lo que descubren en base a lo que nosotros les enseñamos. Es bien bonito como los niños y los seres humanos vemos alrededor de nuestras cosas, que es lo que hay alrededor de nuestras vidas. Está muy bonito lo que me está, lo que estoy pintando. Sí, a ver, a ver, voy a acercarme un poquito más el iPad. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Me escucho mejor? ¿Me escucho mejor? ¿Probando sonido? ¿Me escucha mejor? ¿Ruginis? ¿Me escucho mejor? Ah, hubiese querido tener como un stencil, pero lo hice en papel, decidí hacerlo en papel, pero está aquí, mira. Voy a hacer lo mejor posible para que vean lo que estamos pintando, mira. Seguro puedo hacerlo. Acuérdense que ya creando el verde, acuérdense que el verde es un color muy, muy mágico. Oh my God, me encanta el color verde también. Me gusta todo lo que tengo alrededor en la vida. Empezando por ustedes. Me hacen que la vida, que el mundo, el mundo es mejor con seres humanos como ustedes. Ok, voy a agregarle un poquito más de amarillo para que sea un, vea un poquito verde más claro para agregar a este árbol, a estas hojitas de esta flor y probablemente un poquito de agregarle verde a los pajaritos y al resplandecer del sol y la luna. Vamos a agregar. Aquí. A ver, vamos a hacer acá. Aquí. 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 Un poquito de verde. A ver. Y un poquito de verde acá. Acuérdense de que pueden hacer las cosas libremente, no tiene que ser como que, ah, este color vacado, este color. Quiero ver, no me aguanto otra vez de ver sus obras de arte. Acuérdense de que pueden usar los deditos. Pueden usar esponjitas. Y si ya tienen brocha, pues. Más que mejor. Vamos a ver. Quiero agregarle un poco de verde este pajarito. Ok. Ok. A ver. A ver. Y acá. Un poquito de acá. Un poquito de acá. Ver. Ok. Un poquito de verde acá. Dispensenme. Aquí. El. 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 El poquito de. De. De terceras voces, de algunos amigos. Por acá. Los vecinos. también ellos tienen derecho de estar afuera, de aplicar con sus amigos salgan, pueden salir a respirar el aire puro creo que la naturaleza tampoco quiere compartir un poquito de lo que ella nos ofrece ahora voy a poner un poquito de amarillo para que se vea un poquito verde más clarito podemos poner un poco de amarillo y sigamos revolviendo en el verde que hicimos pongámosle un poquito de amarillo ponemos un poquito de amarillo y revuelvo, a ver que más puede salir un poquito verde más claro, un verde más templado acuérdense que en el tiempo ustedes van a aprender también que hay colores cálidos, colores fríos siento que el amarillo es un color muy cálido el rojo es un color muy templado y el azul es un color frío mira, es un poquito verde más claro que le voy a agregar al árbol a ver, vamos a agregarle a este árbol mira, que la diferencia, hace un color, un amarillo si le pones un poquito de amarillo más le hacemos puntitos, 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 puntitos un poquito más clarito se le pone un poco más claro hay un verde más diferente al verde que originalmente creamos depende del verde que a ustedes les salió todo eso en base a cuánto color agregas vamos a hacerle esta hojita acá y lo bueno de los colores acrílicos es que se seca rápido se seca bien rápido y podemos hacer miren mira la diferencia entre el verde que hice a agregarle más amarillo y al verde que hice originalmente entre el azul y amarillo espero que me escuchen mejor quiero que me escuchen bien, por favor y acá le voy a agregar a Lalita acá y le vamos a agregar acá clave quiero que crean algo muy bonito no creo que estoy en cuenta no, es porque yo es en el computador pero el TV está trên la atheca en el de la devolución oooh hello no, no 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 sé te llamar no, 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 no no, no, no te llamas no, 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 no no, no no, no aberlo no es como un octubre ay, mira ¿Cómo es como un centro vamos a agregarle a la tortuga vamos a ponerle un poquito de verde a la carita se ve como que le voy a ocultar su cara porque acuérdense que hice mi sketch mi dibujo en base al lápiz porque no le agregamos un ojiverde vamos a ponerle ojiverde a la luna que chula que más le podemos agregar pronto ya creamos tres colores diferentes que es el violeta o morado yo no veo morado el verde y el anaranjado esos son los colores secundarios de esos colores secundarios podemos crear más cosas acuérdense que entre el rojo y el amarillo creamos naranja azul y rojo creamos morado y azul y amarillo creamos verde pero que pasa si le agregamos podemos combinar en el verde que fue el azul y el amarillo ¿verdad? azul y amarillo creamos rojo agreguemos rojo a ver que pasa que magia puede suceder que creen es como que estamos creando somos mágicos entre verde y rojo que color pasa oh wow escuchan los patos atrás de atrás de la casa donde yo vivo hay un laguito donde hay patos y gansos y hay tortugas muchas tortugas a donde yo vivo hay también muchos ardillas mucha 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 vida animal hay acá en Atlanta en Georgia mucha vida animal espero que en la de ustedes también porque es bien bonito miren creamos marrón o café en mi país le digo yo le he dicho café café ¿y qué color tiene el café? ¿en qué podemos ver el café? podemos ver las ardillas podemos ver las ardillas las ardillas chiquititas son cafecitas los árboles los troncos del árbol miren miren que lindo de los colores secundarios si le agregamos en una combinación entre el azul y el amarillo rojo creamos marrón café los árboles y cualquier otra cosa que ustedes quieran crear también con el marrón o el café podemos agregar más color alrededor los palitos como le dicen en mi país hay colores de café miren café le voy a hacer el pelo de la madre naturaleza café nuestro pelo es de mucho color café puede ser café puro café claro vamos a hacer el resplandor parte del resplandor del sol es parte del pelo de la madre naturaleza la hice crespita como se dice crespo en su país le dicen colochos chinos la madre naturaleza la madre naturaleza es china colochita podemos agregarle más acá espirales rizos rizos de eso también rizos mi madre naturaleza tiene el pelo rizo miren qué hermoso ¿no? también sus ojos las podemos hacer unos ojos color café ustedes creen tantas cosas que hemos hecho con solo tres colores con el amarillo con el rojo y con el azul creamos café ¿cómo? ¿cómo? la ardilla le hagamos esta ardilla perfecto y esta tortuga y este pájaro acá ok ahora entre el morado o el violeta hicimos con los colores entre el rojo y el azul perdón si le ponemos amarillo ¿qué va a pasar? ¿qué le ponemos? ustedes pueden crear colores diferentes de muchas maneras y vamos a ver combinemos vamos a ver qué sale sale un poco marrón también sale como un color mostacita pueden hacer pueden combinar cosas de colores diferentes o sea pueden experimentar o sea entre los colores primarios en el cual salió el morado agreguele amarillo y sale como un color cafecito color tierra más o menos entre el color rojo perdón el rojo y el y el amarillo salió naranja si le agregamos azul que puede pasar podemos agregar más o sea y hagan su su magia pinten sale un color marroncito también pero podemos también crear otros colores en combinar el verde que ya lo teníamos vamos a combinar más verde voy a hacer más verde y acuérdense que tenemos colores neutrales pues yo le digo colores neutrales que es el blanco que podemos agregar blanco que podemos agregar un poquito de negro avísenme si ya su pintura está lista para ponerle yo le puedo poner o tú también una línea de afuera negra para que se vea más la pintura que les hice de morado puedo ponerle un poquito de blanco para que se vea un poco rosa y hacer un pétale creamos creamos e imaginemos me quedó bien bonito miren si le ponen un poquito de blanco siento que estos colores me ayudan como el blanco el negro me ayudan a crear un poquito de como de de crear otro tono en el cual he combinado de los colores bases combinamos otro tono otro tipo de tonos miren del morado si agregue un poquito de blanco con el blanco y el rojo también podemos crear rosita que es un color primario y es un color neutro que es el blanco y el amarillo podemos combinar un poco de amarillo le puedo hacer la carita de la flor amarillo amarillo puedo combinar o siguieran tengo tantas brochas vamos a hacer más verde aquí para darle la plantita de esta flor bonita ustedes tienen plantas en las casas yo sí ayudan a sus papás a darle agua a las a las plantas hay algunas plantas que les das todos los días hay otras plantas que no que una abeja a la semana muchas gracias muchachos y muchachas y niños hermosos por sintonizarnos para crear un sabadito muy entretenido espero que se hayan entretenido mucho ya siento miren esto es lo que siento cuando siento que el sol me pega siento esto esto todos estos colores es bonito recibir un abrazo del sol siento que me está abrazando y acuérdense que podemos otra vez regresar con los colores básicos y volver a pintar y combinar con los colores que hemos hecho con el morado más café azul con verde podemos hacer un poco de anaranjado aquí lo que hice permíteme permítanme 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 me quedó muy bonito miren ahora le voy a agregar negro ok acuérdense de compartir sus obras de arte quieren que le agreguen negro pero tengo que dejarlo secar pueden usar un sharpie también un marcador negro para darle el color de afuera aunque si ponemos un poco de marcador encima de estos colores pues podemos arruinar el marcador en lo personal eso es lo que yo pienso pero tengo negro se nos va a acabar el tiempo pero ya lo terminé solo voy a dar detalles ya les gustó quiero ver sus obras de arte por favor miren qué bonito va a quedar si le ponemos el outline o la línea de afuera negra gracias permítanme comenten a Veoleo manden sus mensajes de cómo les pareció esta rutina de pintura y qué cosas quieren ustedes introducir a sus hijos en base en base en base al arte a mí me gusta dar mucho clases de detalles así de arte aunque a veces pues aprendo de los niños aprendo mucho de ellos y perdonen que las líneas de afuera pues no están tan perfectas pero en el mundo de nuestros hijos todo es perfecto y pues de eso se trata miren ustedes sabían que el sol pacha sabían ustedes la luna son estrellas bien grandotas están bien cerca de la tierra y que por eso nos iluminan bien grandes son estrellas como esas estrellas chiquititas que ustedes ven en la noche las ven en la noche porque están bien lejos y como la oscuridad a veces es como una lámpara la luna es como una lámpara que nos hace reflejar las estrellas muchas gracias otra vez muchachos y muchachas mis niños espero que hayan disfrutado este momento de sabadito bonito está muy precioso acuerdan aquí estamos en atlanta está como a 60 yo creo que ya subió la temperatura entre el sol salga más sube la temperatura qué bonito regalo compártenlo no olviden de poner el hashtag y compartirlo en veo leo conmigo pa p perdón p a t l punto s ese es mi nombre de usuario en instagram ya pueden ver un poquito de mí de mi persona hago murales hago pintura hago mucho arte digital y acuérdense de que pueden bajar sus 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 páginas de color para que colore entre la semana yo me dediqué a ser a los héroes que yo he visto desde pequeña y tengo muchos personajes que hice pues está en la página de veo leo yo fui la que hice a Celia Cruz a nuestro expresidente José Mujica a Hugo Chávez que fue su día hace poco a César Chávez perdón siempre me confundo y a Mercedes Sosa a Bad Bunny ¿cuántos de sus papás quieren a Bad Bunny? miren que no quedó bonito gracias a ti gracias a ustedes inmensamente por sintonizar por favor apoyen a que que mantengamos viva nuestra cultura que mantengamos viva y que estemos orgullosos y que sus hijos estén orgullosos de donde ustedes vienen papás papás yo estoy muy orgullosa de ustedes por hacer de ustedes lo posible que sus hijos sean personas buenas que 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 nos proyectemos algo mejor que estos tiempos nos sirvan de que nos conectemos y que enseñemos a nuestros chiquitos que valoren la naturaleza que valoren el amor y que se cuiden cuídense por favor manténganse tomen sus vitaminas coman bien acuérdense niños que no les gusta comer coman lo que ustedes puedan si les gusta la frutita la frutita tiene mucho dulce si les gusta los dulces coman frutas coman lo que les hacen sus papis de sus países que es lo que hacen ustedes de donde son depende del país que ustedes sean yo les hago pupusas a mis hijos les encantan las pupusas ay estoy regando y con mis manos tengan cuidado y mis hijos les encantan las pupusas pero el punto es que se mantengan perdón que se mantengan saludables juegan afuera si tienen un campito por ahí afuera de sus casas o de sus apartamentos hay un parquecito siempre y cuando cuiden la distancia mantengan esa distancia para cuidar a otras personas y la ardilla ya casi termino acuérdense que después de aquí pueden descansar un ratito acuérdense de tener a sus acuérdate un ratito